El adiestramiento canino es una disciplina que permite controlar el comportamiento de los perros en diferentes circunstancias. David Valero, encargado de la Escuela Canina México en la ciudad de Morelia, lleva 10 años de su vida dedicándose a trabajar el adiestramiento de obediencia. Para poder llevar a tu perro a una escuela canina, se toman en cuenta diferentes aspectos, la raza, personalidad, tipo de crianza, además de realizar valoraciones físicas y psicológicas para definir el tiempo estimado de entrenamiento. El yaznala es una pastora belga, tiene alrededor de un año de edad y bueno, está en el adiestramiento a nivel básico. El adiestramiento canino puede ofrecerse de dos maneras, a domicilio y la más recomendable en el internado, ya que es necesario crear un hábito en el perro ya sea para nivel básico, intermedio o avanzado. Nosotros aquí los trabajamos desde las 7 de la mañana, diario se les dan 3 clases diarias de 40 minutos, tienen sus recesos, sus socializaciones, pues tienen agua fresca todo el día, etc. Y a mí me da tiempo precisamente de en todo el día trabajar con el perro para crearle un hábito. No es lo mismo trabajar nada más una hora con el perro a tenerlo aquí todo el día. Y por otro lado, se vuelve muchísimo más eficiente en esta parte precisamente, que es del internado. Le vamos a decir junto, pero ¿qué tono de voz vamos a manejar? No vamos a decir junto como preguntándole. Es una orden y se le dice de una manera simplemente muy firme. Nala, junto y empezamos a caminar nosotros primero. Para detenernos, también vamos a aplicar un poquito el freno. Para llevar a cabo un entrenamiento completo, es importante la participación de los dueños, ya que al momento de salir del internado, se deben seguir ciertos hábitos de cuidado, principalmente en el perro. Se les tiene que enseñar cómo van a llevar la disciplina día a día con su perrito. A qué hora la van a sacar a pasear, más o menos qué cantidad de actividad física necesita, cómo van a llevar la disciplina en casa, qué cosas son admisibles, cuáles son inadmisibles. Saber también, es muy importante quién tiene en casa la habilidad y destreza de también controlar un perro. Otro punto relevante es saber identificar si tu mascota es agresiva o puede ser un guardián, ya que influye en la posibilidad de poder ingresarlo a una escuela canina. Un perro guardián es como el que cuida su casa. Si ve que alguien se intenta meterse, a lo mejor de repente si pasa alguien afuera que ve extraño, pues sí le ladra. Pero cuando, por ejemplo, llegas en familia, que llegas con alguna otra persona, pues el perro reconoce que no es un intruso, ¿no? Ese no es un perro agresivo, simplemente es guardián, sabe reconocer qué tipo de situación es la que está sucediendo. Un perro agresivo sí es el que ya tiene un problema psicológico bastante grave y que va a atacar, pues, tanto puede ser a otros perros, puede estar enfocado únicamente con perros, únicamente con personas o con los dos. El adistramiento canino es una manera de poder ayudar a tu perro a controlar su energía y a saber convivir tanto con personas como con otros perros. Para mayores informes puedes comunicarte el número que aparece en pantalla en la Escuela Canina, México. Para Meganoticias, Carla García. ¡Suscríbete al canal!